¡Hombre! ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? ¡Ay! ¡Cosa! Y pregúntame que yo sí estoy muy linda aquí en Nueva York, yo no voy a saber. ¿Qué te dijo quién? Sí. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Claro. ¿Está ciego? ¿Está ciego, oye? ¿Ah? ¿Está ciego, André? ¿Por qué está ciego, Popi? ¿Por qué esta mujer es catalana y tiene tu hambre? ¿Quién es? ¿Ella no? ¿Tú qué? ¡Claro, pero! ¡Popi! A la yo le hice en el vaso de agua, no se le niega a nadie. ¡Ay, ay, ay! ¿Oíste? Mira, Popi, cómo están ellos. Dique, hablando de la boda, Popi, dique, hablando de la boda. ¡Esta boda no va! ¡Que no va! ¡Esta boda no va! ¡Que no va! ¡Esta boda no va! ¡Esta boda no va! ¿Cómo es que no va? ¡Que no va! ¡El padrino soy yo! ¡El jefe! ¡El padrino soy yo! ¡Vamos a ver si no va! ¡Eso va! ¿A yo no se la va a llevar? ¿Quién se la va a llevar? ¡Jeje! ¡Ríete! ¡Ríete pajarita! ¡Esta batalla! ¡Esta batalla la vas a tener tú conmigo! ¡Como yo! ¡Todo temprano! ¡Pero más a ver! ¡Se están poniendo meter por la vida! ¡Si tú me puedes ir con esa batalla mía! Bueno. Bueno, señores, atención. Esperen en diciembre la gran boda, la boda del año con la Popi y Junior. ¡Ya lo saben! ¿Quieren ver? ¿Qué onda acá estoy? ¡Ah, yo dije a la Popi! ¡Ay, usted me está loco! ¡Que me está haciendo! ¡Muchacha! ¿Dónde va el Joe? ¿Cómo que va? ¡Ela Jolly! ¡Ela Jolly Junior! ¿Van a casar? ¿Y ve cuánta es lo que le regaló la Jolly? ¡Sí! ¡A mí no! ¡Esa no da nada! ¡Ay, hablando! ¡Ay, hablando! ¡Ay, y tú celosa! ¡Yo no! ¡Celando el hijo! ¡Ay, ay! ¡Señores! ¡Ela Jolly Junior es! ¡La boda! ¡Es fero en diciembre la gran boda! ¡Que no va! ¡Esta mujer que en llamar! ¡Ay, sí que sí! ¡Esta mujer, esta boda no va! ¡Esa sí va! ¡Tema, yo pongo la boca para comer la boda! ¡Oye! ¡Ya tú sabes! ¡Es que tú no vas a poner ni con tu! ¡Esta mirada no me ha gustado la vida de ayer! ¡No me ha gustado esa mirada! ¡Sí, di que dónde es macho! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esta es macho! ¡Ay, ay! ¡Esta es macho! ¡No, ayer te pierdo! ¡Bueno! ¡Sí! ¡No, joño! ¡Tú estás mandando a pata, Junior! ¡Tú estás mandando a pata! ¡Pero déjalo! ¡Se está mandando! ¡Mira, mira, señores! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, señores! ¡Epa! ¡Ay, tú! ¡Señores! ¡Tú, Nasi! ¡Señores! ¡A quién, a quién? ¡Ah, ese sí lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Señores! ¡Háblate con el conmelón tuyo! ¡Venga, no tengo más! ¡Bueno! ¡Y yo vine a visitarnos hoy, especialmente a él! ¡Oye! ¡Es medio de la movilidad que él estaba aquí, yo vine por acá! ¡Anda! ¡Same la tarde! ¿Y ustedes van a salir? ¡Es clavarista! ¡Oye! ¡Tú, te vas a chola! ¡Tú tienes tu hambre! ¡No, mi amor! ¡Tú tienes tu hambre! ¡No, suegra! ¡No, suegra! ¡No, suegra! ¡No, suegra! ¡No, suegra! ¡No, suegra! ¿Estás aquí? ¿Por qué me dijo que estaba aquí? ¿Por eso yo vine por acá? ¡Este no es para ti! ¡Oye! ¡Te guardaste! ¡Este no es para ti! ¡Este no es para ti tampoco, papá! ¡Ajá, ni para ti! ¡Porque te mandas! ¡Vaya! ¡Ya manda para acá! ¡Tú tienes cuatro! Señores, ahí tenemos a la suegra Nancy, la suegra de la Yode. ¡Yo no soy tu! ¡A mí no me viene la suegra! ¡Tú eres la suegra! ¡No! ¡Cuidado, suegra! ¡Cuidado, suegra! ¡Cuidado, suegra! ¡Oye, suegra! ¡No, pero mira! ¡No, pero mira! ¡Descansen ahí en el parque que hay! ¡Vayan a buscar guayaba ahí! ¡En la habitación hay guayaba! ¡Tú me llaman! ¡Oye, vengan a la habitación! ¡Oye, vengan a la habitación! ¡Vayan a la habitación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí sí te matan, Padre! ¡No, a ti te matan! ¡Yo te voy a dejar! ¡Aquí te matan, Padre! ¡Yunior! ¡Añora, vi! ¡¿Cómo es?! ¡Porque tú no haces! ¡Yo no sabía que ella venía! ¡No, tú tienes que decirle, ¡Yunior, comelón! ¡Yunior, comelón era tú! ¡Yunior, comelón era tú! ¡Yunior, comelón era tú! ¡Yunior Tom'! ¡¡Yunior Tom! ¡No, que el alguien que le dijo, un cacante se comió! ¡Que se lo diga que se lo van a matar de allá abajo! ¡No, mi amor! ¡Adiós! ¡No diga eso! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay tú, Robert está loco, tú! ¡Porque me equivoqué, me equivoqué! ¡No, tú siempre te equivocas! ¡No! ¡No, ese día! ¡Papi, ¿que yo hice después de que me comí el ocrio? Me encantan este por ahí, por la pared... la comandante oye, es que esto está oscuro aquí, Popi vamos a continuar con Popi, continuamos Popi, el comelón bota acá va a tocar también el comelón era tú el comelón era tú ay, ay, ay un debate, señor, un debate ay, ay bueno, señores, tenemos aquí un debate la yole contra la famosa Nancy vamos a ver, señores quién toca mejor espérate, Popi ella toca mejor mira, ella es la famosa ella tocó a Junio ella tocó a Junio ella tocó a Junio cállate tú te ríes para otro Popi, ella tocó a Junio ella tocó a Junio ay ven, ven, ven ven no es así no es así espere la tambora chúchame un cabrón lo que no se está pedido como es Nancy, espere la tambora primero, espérate ay, oye, que te pones tú ay, di qué boca ponchera que te ponga a Junio guapa avisa a Popi la guapa guapa la guapa guapa la guapa 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 ¡Dale! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Dale, Papi! ¡Hay cogero ahí! ¡Hay cogero ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!